¡Suscríbete al canal! ¿Y el primero no cree? Ah, ok, bueno Y bueno Voy a sacar mi mierda de... Del... ¡Suscríbete al canal! 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 Tienen por acá el canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Fernández! Balón que llega al medio ¡No pueden rechazarlo! Es para pegarle Y al final de todo Tiro de esquina Deciden jugar así El tiro de esquina Deja el defensa en el camino Rechaza el espuño Es el arquero Se cruza bien para tapar No puede controlar el balón Poca negra El jugador recibe apoyo Llega cortando bien Y recupera Aquí puede haber una oportunidad Svansteiger Así no Así los regalitos Lo van a recibir siempre Ahí están buscando el contraataque Gran cintro Otra vez la pelota vuelve al área En busca de un compañero El árbitro señala Un tiro de esquina El córner que llega al área Le pegó un bombón Pega el balón en el trabiseño Se lamentan los jugadores Ya la reventaron Ahora ya tiene la pelota ¿Y qué hacen con ella? ¡Epa! ¡Epa! Este es buena Llegó la bocha al área Y la rechazan Baja la pelota de cabeza Boca negra Boca negra Balón cargado de peligro Se aleja el peligro del área Rechazado el balón Svansteiger Svansteiger Boca negra Fernández Sale el arquero buscando la pelota Con los puños Ley de la ventaja El árbitro dice que sigue el juego ¡Qué bien aplica la ley de la ventaja! Valor interceptado No ha completado la jugada Entra el suelo de peligro Todo pelota en la barrida Ella está aguantando el balón Transporta la pelota Zona de ataque Ahí va la pelota Y pinta bien Jugada desperdiciada Rechazan la pelota Hay falta Pero el árbitro dice ¡Adelante! ¡Continúe! Este árbitro No se... ¡Esa pelota es para el arquero! ¡Qué fácil que le llevo! Se jugarán tres minutos más En este partido Fernández Se acerca Zona de ataque Ahí está Regalito adelantado Que lo tome Y se la lleve Y ahí le pega la pelota ¡Casi bonito! Y Fernando ¿Qué querés que te diga? La dejó pasar Habrá que esperar la próxima Ayala Y el árbitro Vamos con el segundo tiempo Ayala Va por afuera Era bueno Pero la pelota Queda en el contrario Apretado por la marca La pelota se le termina Escapando ¡Y le pega con un tubo! ¡Gol! Llegó el gol del empate Mario Alberto ¡Qué empecidio! Este recién empieza Y cómo terminará la película McDonnell Boca Negra Svansteiger Muy buena devolución Boca Negra Diabora Se van acercando Viene una oportunidad clara Consiguen resolver la situación Se escapa la pelota Habrá tiro de esquina Tsunami de oportunidades en el área Jugada que no termina en nada Alguien lo rechaza Ha pitado el árbitro Boca Negra Boca Negra Entra el jugador Y quizá tenga una Para romper el empate Se viene Ayala Lleva los puntos del arquero Se mete muy bien En la línea de pase Para quitarlo Lleva la pelota Zona de peligro Ruiz Fernández Boca Negra Boca Negra Ahí toca bien el balón Aquí puede haber una oportunidad No consigue robar el balón Y será lateral La gran pregunta es a dónde iba el centro Balón que se va A corner Y ahora el corner corto Que busca el compañero Muy fácil el disparo Le llegó demasiado fácil el balón Epa Este buena Aplauso señores Brillante asistencia De Cancelo Gol Ahí marcan el gol Que les da la ventaja ¿Quién lo esperaban? Ellos mismos Pero el fútbol te da cada sorpresa Desde esa zona Mario difícil errarlo Era para fusilar Realmente los compañeros Habían hecho todo tan bien Tan bien que lo dejaron Delante del arco Solito Ahora si lo erra Era para llevarlo A cualquier lado Menos en una cancha de fútbol Ahora que tienen el balón Hay que empezar a jugar Ruiz Le quedan 20 minutos al partido Boca Negra Transporta la pelota Zona de ataque Viene el despegado Viene el arquero Inés Diabora Intensión de peligro Parece que el árbitro Lo ha visto bien Será córner El último en tocarla Fue un defensor El córner Lo juegan en corto Buen balón El segundo palo Después una buena serie De toques Perden la pelota Boca Negra Boca Negra Se acerca Y crea peligro Que buen ser Se abre espacio Y puede ser una oportunidad Gol Un gol merecido Lo venían buscando Desde hace rato Era cuestión de tiempo Yo creo que se lo merecían Así O más fácil Marito Pensaba que estaba En la cafetería Creo que este va a ser El gol más fácil De su vida Se acerca Zona de ataque Buena Acción en la barrida 10 minutos Para que se termine El partido Se apuró En el centro Jugada Que no termine En nada Ya lo rechazaron Fuertemente Y sigue manejando Los hilos De este equipo Fernández Lo dejaron Sin pelota Sin ganas Sin vergüenza Entra el jugador Y quizás tenga una Esta puede ser buena Todo termina En un saque de meta Ayala Ha recuperado Muy bien El cuadro defensivo Con esto Lo ganan La que se acaba De perder Fernando Comentó la voz Porque yo No tengo Palabra para esto Fernández Buen disparo Gol Esto es increíble Para tirarse los pelos Mario Lo están ganando Hay que festejar Terminaba el partido Fijate los jugadores La alegría Es de no creer Con este gol Están seguramente Quedándose con el partido Hay que aprovechar Siempre las oportunidades Y el más pequeño Así lo hizo Están intentando Empatarlo Cuando se termine El partido El árbitro Le suma Tres minutos Más al partido Interceptado Justo a tiempo Aquí puede haber Una oportunidad Y así le pega La pelota Mende las manos El arquero Y se queda Con el balón Termina el partido En este Preciso instante Después de esta Gran actuación De hoy ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.